A juicio de los profesionales sanitarios consultados por Ceuta y Televisión, la estadística europea se entiende desde el desconocimiento de la lejanía, donde solo se consulta la tasa de población censada en Ceuta, que insisten, es muy diferente a la realidad de la ciudad. La última reunión que tuvimos con el director de NINGESA, con el director general, la última visita con la ministra, que vino a Ceuta, reconoció este dato, reconoció efectivamente que ocupamos los peores ratios, en los últimos lugares de todo el territorio nacional, el territorio NINGESA, en cuanto a profesionales sanitarios y no sanitarios. No hay una cifra de población transfronteriza flotante que viene a Ceuta para ser atendida por los servicios médicos de la ciudad, pero los profesionales calculan que entre el 15 y el 30% de las personas que acuden a los servicios de emergencias del hospital universitario no son españolas, una práctica que se considera habitual. Podría ser, podría ser perfectamente entre un 15% y un 20%, y este dato se le ha pedido en muchas ocasiones a la NINGESA. Es más, el propio plan de ordenación de recursos humanos, que se publicó el año pasado, evidentemente decía, o mejor dicho, reconocía este hecho, reconocía que se atiende a la población flotante. Desde los sindicatos como el de médicos o comisiones obreras, se manejan otros datos, que sitúan a la media de pacientes por cada facultativo de medicina de familia, en 1.500 e incluso hasta 1.600 o 1.800 en algunos casos. En enfermería efectivamente se agrava. ¿Por qué se agrava? Pues es fácil de entender, porque no hay el mismo número de enfermeras en primaria que de médicos, con lo cual las enfermeras tienen una sobrecarga, se entiende que mayor. Tendrían que haber como mínimo el mismo número de médicos y de enfermeras. Las razones por las que una realidad ampliamente conocida como la peculiaridad transfronteriza de Ceuta no son contempladas por el Ministerio, comisiones obreras la sitúa y lo puramente económico, de forma que, desmintiendo a Eurostat, los profesionales sanitarios ubican la sanidad de Ceuta a la cola de España y de Europa.